Bueno, pues estamos aquí de nuevo para hacer un nuevo podcast sobre las excedencias laborales. Hacemos un poco de memoria de lo que ya hablamos en su día. Hay tres tipos de excedencias. La excedencia forzosa, que es la más sencilla. Las notas características son que tenemos que tener una excedencia porque tenemos un cargo público que desempeñar o, por ejemplo, también por acciones sindicales de ámbito provincial o superior. Esta excedencia es bien clara. En el momento que tenemos este nombramiento público, de cargo público, pues nos solicitamos a nuestra empresa esta excedencia. Tiene unas particularidades que tenemos esa reserva de puesto de trabajo, que tenemos todo el periodo de excedencia computa efectos de antigüedad, tanto para cualquier reconocimiento de salario o bien ante una posible indemnización de despido. Y nada, simplemente tenemos que solicitar el reingreso a nuestro puesto de trabajo dentro del mes. Una vez que estamos hoy con la lengua de trapo. Una vez que cesamos en este cargo público, tenemos un mes para solicitar la reincorporación en nuestra empresa. Esta excedencia es así de sencillita, pero sencilla porque tiene un motivo de peso, ¿no? Un motivo claro. No tenemos mucho más aquí que debatir. La excedencia siguiente que tiene otros motivos más justificados es la de cuidado de un menor de tres años o para cuidado de un familiar, también hasta el segundo grado con sanguinidad o afinidad, porque ha tenido un accidente, una incapacidad, porque no se puede valer por sí mismo, ¿vale? Y tiene carencia de retribuciones, no tiene retribuciones. Este es un supuesto más específico de excedencia, ¿vale? En el que tenemos que tener estas características especiales y en este momento nos podemos situar en situación de excedencia por este motivo. La de cuidado de menor, pues habíamos hablado que es de menor de tres años, por lo tanto la duración es de tres años. Por cada hijo tendríamos derecho a esta excedencia de tres años y la de por cuidado familiar tiene una duración máxima de dos años, ¿vale? ¿Qué tienen estas situaciones especiales que se protegen en todos los trabajos que tienen la ley? Y bueno, hay que ver lo que nos dicen los convenios. Siempre estamos hablando en términos generales, y luego los convenios nos pueden venir a determinar estos plazos. En estos casos, la reserva es de tu puesto de trabajo durante el primer año en el que te sitúas en esta situación de excedencia, ¿vale? Por lo tanto, tiene también esta pequeña ventaja que veremos frente a una excedencia voluntaria. Estos rasgos muy generales que ya hablamos en su día de todo, si queréis paramos un poco más, ¿eh? Tú me vas diciendo esto, ¿no? Y entramos un poco más. Porque la tercera excedencia es la excedencia voluntaria, que es un poco la que ahora entra un poco más en juego, hay confusión entre qué puedo solicitar con el ERTE, no ERTE, pero luego vamos a verlo. Pero la excedencia voluntaria, tenemos que tener el siguiente requisito, tener un año de antigüedad en la empresa, ¿vale? Con un año de antigüedad en la empresa nos podemos situar en una situación de pedir y colocarnos en una situación de excedencia voluntaria durante un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años. A lo largo de tu vida laboral en la empresa tienes derecho a colocarte dos veces en situación de excedencia, el único requisito es que hayan transcurrido cuatro años entre la primera excedencia que te pides y la segunda, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta excedencia voluntaria? Pues que no está protegida en los términos que están las otras dos anteriores que hemos visto. En este caso tienes un derecho a tu reincorporación a un puesto de similar categoría, no tienes la reserva de tu puesto de trabajo, ¿vale? Entonces un poco aquí el riesgo que se asume porque las empresas están vivas, estés tú trabajando, no estés y puede ocurrir que cuando llegues pues igual no tienes, tú puedes tener tu puesto de trabajo igual, no puedes tener el mismo y puedes tener otro de similar categoría o no puede no existir tampoco ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces estos son a grandes rasgos las excedencias, o sea, los tipos de excedencia. Entramos en alguna más porque hay mucho detrás de cada una de ellas, entonces vamos, no sé si queréis que como esto ya lo comentamos, que lo hagamos un poco más práctico a efectos de lo que está sucediendo actualmente o algo, dime. Sí, a efectos de lo que está sucediendo ahora con todo el tema de los ERTE y todo esto, cuando estás en ERTE, ¿se podría solicitar una excedencia? Correcto, tú si estás en ERTE y no estás desarrollando la actividad o estás en ERTE a tiempo parcial, completo, da igual la situación que tú estés, incluido en este ERTE, tú puedes pedir cualquiera de las tres excedencias, se te puede pasar, ¿no? Tener el hecho casuístico de cualquiera de las tres, pero vamos a ponerlos en la que simplemente encuentras un trabajo y no te apetece estar en ERTE y encuentras un trabajo, entonces puedes solicitar una excedencia voluntaria si cumples el requisito de un año de antigüedad en tu empresa. Entonces, con esto tenemos que saber que cuando estamos en excedencia, si es para un nuevo trabajo, tenemos que saber que no, o sea, conocer que hemos firmado en su día nuestro contrato de trabajo, si hemos firmado una cláusula de exclusividad, de no competencia postcontractual. Y luego ya, aunque no hayamos firmado nada, lo que no podemos es realizar, o sea, un trabajo que suponga una competencia desleal con nuestra empresa, porque en excedencia sigues vinculado a tu empresa. Por lo tanto, imaginemos que nos vamos y que hacemos una actividad que es competencia desleal con la actividad de nuestra empresa, nos pueden despedir por este motivo, ¿vale? Entonces, mucho ojo, podemos pedir una excedencia voluntaria, podemos ir a trabajar a otro puesto de trabajo, pero ojo con las actividades que vayamos a hacer, que no compitamos con nuestra actual empresa en la que estamos como excedentes, ¿vale? Hay que recordar que una vez que pides esta excedencia, con este año de antigüedad empresa, si es una voluntaria para otro trabajo, tenemos que tener en cuenta que la duración mínima son cuatro meses y máxima cinco, por lo tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo solicito una excedencia de un año o de dos y en el nuevo trabajo, pues por lo que sea, porque termina ese contrato que me han hecho, podemos acceder a, o sea, finaliza en qué situación nos quedamos, ¿no? Porque, claro, no podemos volver y decirle a la empresa, oiga, la empresa puede, si ya está activa y tiene libertad, podría readmitirte, pero realmente tú tienes que cumplir tu excedencia completa y sobre todo si sigue en ERTE la empresa, no puedes decirle, llámeme de nuevo y metame en el ERTE, que aunque le pedí dos años, no. O sea, en principio esto no puede ser, hay que esperar a que finalice esta situación de excedencia para que te vuelvan a reincorporar, si hay puesto, todo lo que hablamos con la disyuntiva que luego que hay y el conflicto que suele haber, porque suele ser un tema bastante conflictivo, las reincorporaciones tras una excedencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este trabajador que le queda un año de excedencia y solicitó la excedencia para otro trabajo en el que le finalizó? En este caso, podría acceder a desempleo, ¿vale? Hasta que finalice su excedencia y por la causa no voluntaria, que es esta nueva finalización de este contrato de trabajo, porque tenemos que saber que cuando pedimos una excedencia voluntaria, no es para trabajar en otro puesto y simplemente es una excedencia voluntaria, tenemos que saber que no vamos a cobrar desempleo, que una excedencia voluntaria a efectos de prestaciones se trata exactamente igual que una baja voluntaria, y lo que tenemos es que tenemos una protección distinta que cuando presentamos una baja voluntaria. Por eso sí es interesante que, si estamos en el que nos surge un nuevo trabajo, pues que valoremos la figura de la excedencia y no presentemos una baja voluntaria para ir a trabajar a otra empresa nueva, salvo que lo tomamos muy claro y sea un cambio definitivo, ¿no? Pero que, bueno, que valoremos la figura de la excedencia voluntaria también en estos casos. Vale, y a partir de las excedencias, ¿qué otra medida de flexibilización? ¿Qué otra medida de flexibilización existe para reducir la jornada? Vale, o sea, ahora en el tema, bueno, tenemos, en el estatuto tenemos la reducción de jornada por guarda legal, ¿vale?, de menor de 12 años o por cuidado de un familiar incapacitado que no carezca de recursos, igual que la excedencia por cuidado de menor o de familiar hasta el segundo grado, tenemos la reducción de jornada por este motivo. Esta reducción de jornada en el estatuto de los trabajadores nos requiere que sea un mínimo de un octavo hasta un máximo de un 50% de reducción de jornada. ¿Qué ha pasado con tema COVID? Pues que ha salido, bueno, el plan Me Cuida, que está prorrogado hasta el 31 de mayo del 2021, en el que nos permiten una reducción del 100% de nuestra jornada en estos supuestos en los que tengamos que, pues haya en cierre de un colegio y tengamos que estar al cuidado de los menores, por cuidado de un familiar hasta el segundo grado, también, pues que tengamos que atender por tema COVID, enfermedad, etcétera. Este plan Me Cuida es algo muy puntual hasta el 31 de mayo y nos permite reducir nuestra jornada al 100% con la reducción correspondiente de salario, por lo tanto, si reducimos al 100% es una situación similar a la excedencia, ¿vale? Pero no tenemos esa flexibilidad más amplia de poder acceder a ella, porque como hablábamos, una excedencia por cuidado de menor son los tres años, una excedencia voluntaria tiene unos requisitos específicos y quizás esta excedencia no es voluntaria, sino es porque tenemos al cuidado uno de estos supuestos que nos amplían el plan Me Cuida. Entonces, ante la situación en que nos encontramos, tenemos que analizar todas las posibilidades, que hay gente que se lanza a lo loco y empieza a pedir, pues, vacaciones y consumes tus vacaciones simplemente, pues, quizás, ¿no? Igual tienes varias posibilidades antes de estar consumiendo tus vacaciones en un momento puntual que no te interesa porque es por cuidado, porque el colegio ha cerrado. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ante esto? Pues tenemos, bien, utilizar vacaciones. Igual es la más sencilla, ¿no? Porque es el menor de soporte documental, si te las conceden, pues, la empresa, pues, no hay problema. También existen, en muchos convenios, la posibilidad de pedir una licencia retribuida, o sea, perdón, una licencia sin sueldo, ¿vale? Entonces, es otra solución también, muy puntual, en la que no entramos en los juegos de las excedencias y los requisitos que tienen. Pero antes de pasar una excedencia, tenemos que examinar si entramos dentro de estos requisitos que nos fija el plan Me Cuida, ¿vale? Hasta el 31 de mayo lo vamos a tener en vigor. Que no nos encaja ninguna de estas posibilidades, pues, entonces, ya tendremos que analizar y poner en marcha el juego que tienen las excedencias con los requisitos que tienen, ¿vale? Que es muy importante porque, bueno, pues, cada una de ellas tiene sus requisitos, en unos más laxos, otros más estrictos, pero hay una casualística detrás, sobre todo en esas duraciones mínimas de una voluntaria, pues, vale, son mínimo cuatro meses, máximo cinco años, ¿cuánto pido? ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues, bien, la ley no dice nada de preaviso, nada, pero se supone que tú tienes que solicitarlo a la empresa por escrito. Y lo más importante, que realmente es un derecho individual de los trabajadores solicitar esta excedencia voluntaria. Pero, ojo, que no puedo decir, la he solicitado, mi empresa no me ha contestado absolutamente nada, ya no voy más, desde el día que lo he comunicado, no. O sea, tiene que haber una resolución y una comunicación de aceptación por parte de la empresa. No es una decisión unilateral, es un derecho individual, pero no es una decisión unilateral del trabajador, ¿vale? Tiene que ser concedida por la empresa. Vale, y una vez que ya has pedido la excedencia, ya ha pasado el tiempo de excedencia, ¿cómo es la reincorporación a la empresa? Vale, lo inicial, bueno, aquí no nos dice nada, hay muchos convenios colectivos que sí pueden regular algo al respecto, pero generalmente se supone, bueno, que tienes que comunicarlo, y siempre es por seguridad jurídica, ya no tanto porque nos lo pida la ley, sino comunicar a tu empresa tu remisión por escrito, la fecha en la que te reincorporas, que muchas veces ya la empresa lo sabe, ¿no? Porque tú la has solicitado hasta una fecha a tope. Pero solicitarlo igualmente, mínimo, no dice nada la ley, pero vamos a hacerlo con un preaviso, ¿vale? 15 días estaría estupendo, que la empresa pueda articular por si la mesa está ocupada, no está ocupada, hay un puesto, o ha habido algún cambio de centro de trabajo, poder organizar todo, ¿vale? Y en este momento, ¿qué ocurre? ¿Vale? La reserva de puesto de trabajo, como dijimos, en la forzosa o por cuidado de menor dentro de los plazos, pero ¿qué ocurre si estamos en una asistencia voluntaria? ¿La empresa qué puede hacer? Pues la empresa puede recibirte otra vez con los brazos abiertos y sobre todo igual durante tu falta, se ha visto todo el trabajo que desarrollabas, ¿no? Entonces, es un momento, quizás, también esa asistencia ha sido una buena prueba para que la empresa pueda valorar todo el trabajo que has hecho, o a la inversa, o la empresa no puede ni haber notado que no ha sido, ¿no? Entonces, la empresa puede, es decir, yo tengo los brazos abiertos y decir, aquí está tu puesto de trabajo y nada más, la empresa puede decir, vale, perfecto, admito tu reincorporación, pero a día de hoy no tengo puesto, ni tu puesto de trabajo, ni un puesto de similar categoría. Por lo tanto, en este supuesto en el que no existe por el momento, lo que hacemos es hacer una prórroga de la situación de experiencia de este trabajador. O la empresa puede decir, no he puesto, no te readmito, y entonces aquí entra en juego ya, pues el tema conflictivo de las excedencias. No existe puesto, la empresa lo ha hecho, pues lo que dijimos, ¿no? Se ha notado que he faltado o han contratado a otra persona que me ha sustituido, no con un contrato de interinidad, sino otro contrato y está aquí montándoselo para no readmitirme. Entonces entra en juego y el trabajador podrá interponer la acción de despido contra la empresa, ¿vale? Entonces es muy importante y es donde más conflictividad hay, es en el tema de las reincorporaciones tras una excedencia, porque a veces es muy pacífico y todo, y se recibe al trabajador con los brazos abiertos en otras ocasiones, es un motivo y hay bastante conflictividad detrás, hay que examinar el caso concreto para ver un poco qué ha hecho la empresa, si existe este puesto, no existe, si es realmente un despido, ¿vale? Vale, pues muchas gracias Allende, yo creo que está todo súper claro sobre las excedencias, no sé si tienes algo más. Es un poco dar, pues ahora mismo los trabajadores se encuentran con un mercado laboral pues muy parado en ciertos sectores y muy activo en otros y quizás es un momento de cambio, la gente nos da un poco cómo enfocar este cambio, qué pueden solicitar, desgraciadamente no solo de los cambios del mercado laboral, sino las situaciones que en cada casa puede existir o con cierres de colegios, ¿no? Pues un poco tenemos otro escenario que cuando hablamos del tema de las excedencias, que generalmente la asistencia es un tema como más estático, pero ahora mismo es como muy dinámico, ¿no? Con todo lo que se puede hacer desde excedencias, permiso, reducción de jornada a la carta, simplemente el teletrabajo lo soluciona, muchas de ellas, bueno, pues un poco tenemos aquí un mogollón de medidas, ¿no? Que se podrían adoptar. Así que nada, espero que haya sido un poquito útil. Súper útil. Aquí todo lo que hemos un poco relacionado unas cosas con otras y nada. Bueno, pues nada, muchas gracias Allende y nos vemos en el siguiente. Genial. Que vayas. Chao.